Pasó algo que también es interesante, una señal que dio Carabinero a propósito de un coronel y de su esposa. ¿Tienes ese dato, Cristian? Es una información policial que tiene que ver con lo que hemos estado reporteando durante todas estas noches. Les cuento, Zenda, que es ex-Conace, ha realizado bastantes fiscalizaciones en las calles deteniendo a personas automovilistas, por sobre todo, por supuesto, que han consumido alcohol. Las personas que justamente han consumido alcohol pasan a este control del Alcotest, en las calles, donde están justamente detenidos. Anoche, personal de Carabineros y de Zenda, en el sector de Tobalaba, con el Leodoro Yáñez, detuvo a una mujer que se negó a hacerse la alcoholemia. Cuando estaba realizándose esta circunstancia extraña, por así decirlo, ella decide llamar a alguien por teléfono. Nos decimos extraña porque ella, cuando niega hacerse el control, llama a un coronel de Carabineros que intercede y le pide a los suboficiales que estaban a cargo de este Alcotest en el sector de Providencia, que yo antes les señalaba, interfiere para que no le hagan este control de tolerancia cero al alcohol. ¿Qué pasó? Que Carabineros, como estaba con Zenda, entregó estos antecedentes a la Fiscalía respectiva, quienes entregaron los antecedentes posteriores a Carabineros. Y el resultado fue que a este coronel, del cual el nombre aún se desconoce, lo han dado de baja en horas de esta mañana. Junto a su esposa, porque era funcionaria de Carabineros, pero funcionaria de civiles, ella no tenía ningún rango de Carabineros. Ambos fueron dados de baja por la institución. Nosotros tratamos de hablar con Carabineros, ellos solamente entregaron un escueto comunicado de prensa que más o menos relata lo que yo ya les he señalado. En todo caso, hablamos con la directora de Zenda, quien se refirió a la situación y esto fue lo que nos dijo. Por eso yo insisto que la señal que ha dado Carabineros de Chile hoy día es tremendamente positiva, muy potente. Ellos parten con una señal institucional de no solamente estar dispuestos a poner efectivos, a fiscalizar en las calles, sino que a manifestar claramente a todo el país que no se va a aceptar una mirada considerada dentro de la institución. Nadie está sobre la ley de tolerancia cero y eso se aplica tanto a un ciudadano común y corriente como a los mismos funcionarios de su institución. Sí, claro. Y esa situación que vivimos acá en la región metropolitana también ha sido parte de una historia de tolerancia cero que también han tenido conciencia los mismos pasajeros de trayectos largos, por ejemplo, como el de Valparaíso a La Serena. Una empresa de transporte interurbano, la empresa Pullman Bus, fue el escenario dentro de un bus de pasajeros cuando el conductor, y aunque ustedes no lo crean, el conductor y el auxiliar estaban trabajando bajo los efectos del alcohol. Yo les voy a relatar parte de lo sucedido porque también la directora de Senda se refirió a esta situación. Este hecho ocurre cuando el conductor iba manejando exceso de velocidad y frenaba brusco. Esta situación generó que los mismos pasajeros de este bus interurbano se percataran de que algo andaba mal. Llaman por teléfono a carabineros y carabineros realizan esta fiscalización a este conductor y al auxiliar. A ambos se les encontraron 1,83 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que al auxiliar 1,44 gramos, lo cual ya podría decirse que estaban en evidente estado de ebriedad. La mochila que ustedes ven en el joven, que después fue dejado de libertad, por así decirlo, porque estaba citado a declarar por la fiscalía, señaló que ellos solamente estaban trabajando, pero evidentemente bajo estado que no son coherentes con la labor que ellos realizan. ¿Podría haberse generado un accidente de tránsito? Es factible. Pero nosotros tuvimos la oportunidad también de conversar y aprovechar en la entrevista con la directora de Senda, a cual nosotros, en este minuto, yo los invito a que escuchen. Esa es una conducta positiva que a mí me gustaría destacar y que es algo completamente nuevo que estamos teniendo como país, que es la misma denuncia de las personas. Eso significa que no solamente los conductores están entendiendo el mensaje, sino que la gente también está diciendo no vamos a aceptar que haya gente que sienta que tiene el derecho de conducir si está bajo el efecto del alcohol.